Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Si te ríes, pierdes, capítulo 5 serie En la que tenéis que hacerme reír enviándome un clip Y si lo conseguís vais a ganar una skin Así de simple, si queréis participar tenéis el correo aquí en pantalla Y toda la información en la descripción Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y a ver si conseguís hacerme reír ¡Let's go! Como estáis viendo chicos en pantalla Aquí tenéis el Si te ríes, pierdes, capítulo 5 Sin visitas para que veáis evidentemente que no hago trampas Así que a partir de aquí veo que está el compañero Stax Vamos a ver qué clip me habéis traído ¡Vamos a ello! ¿Sabes de que lo muño? No, Navarro no Vamos a ver lo que hace Stax ¡Adiós! ¡Qué cascazo le ha metido a Navarro, eh! ¡Qué cascazo le ha metido! La risa de Stax Que no sea la azulita Que no sea... Sois unos hijos de puta Sois unos cabrones No me voy a reír con nada de la azulita Bueno, ahora valdría bastante menos, ¿no? Con eso de los radios Ahora ya no me jode tanto Cabrones para la azulita Espero que no sean todos los clips así ¡Me suponía que seríamos amigos para siempre! ¡Hostia, la risa me hace gracia, eh! Eso sí, habéis escogido una foto de puta madre Aparece foto guapo, eh ¡Eso es el destructor del jardín de la amistad! ¿Me entienden el capítulo de pues? ¡Hijos de puta! Este, esto lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Vale Estamos aguantando Sois muy cabrones, eh! Ayúdenme Ayúdenme Ahí te ves Este me ha hecho gracia, tío Este puñete en un clip me ha hecho gracia ¡Joder! Vale, voy a hacer una cosa Aparte, se está acabando la batería de la cámara Cambio la batería Y seguimos con este capítulo ¡Mierda, tío! ¡Qué putada! Fuck Stack Una caja y unos guantes Ya me lo veo venir ¡Ay! ¡Qué hijos de puta sois! Esto me duele en el pecho, eh Pero ya como no puedo abrir más cajas Hostias, os habéis sobrado, eh Con el este De momento estamos aguantando, chavales Bueno, estamos aguantando Más como de reír Está pidiendo la cara de guerra ¡Cuándo conseguí la gran olor, eh, tío! Hostia, pues yo me habría asustado, la verdad ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Aún así el destino llega? Sí, se te parece que está borrado, eh Pero esto ¡Era la azulita! ¡Qué puta currada, loco! ¡Vamos a hacer esos contratos! ¡Let's go! Tenemos puesta ¡No puede ser! ¿Qué dices? Este tío, este tío que no es muy buena Reyes se lo ha ganado Fijaros en esto ¡Hijo de la grandísima puta! Eh, te aplaudo, te aplaudo Te aplaudo desde aquí ¡Qué cabrón, loco! ¡Qué cabrón! ¡Vamos a hacer esos contratos! ¡Joder! ¡Let's go! Tenemos posibilidades pocas Pero tenemos ¿Qué saldrá? ¡Let's go! ¿En serio habéis recopilado Todas las veces que me tocaban La un cabaleón? ¡Let's go! Tío, es que... ¿En serio se puede ser tan hijo de puta? Pero... ¡No! ¡No! ¡Gracias! Venga, hombre, vete a tomar por... O sea... ¡Qué troleada! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Se estáis superando, eh! ¡Os estáis puto superando! ¡Ya debo dos, eh! ¡Ya debo dos! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Que llevan dos! ¡Os estáis puto! Chicos, tampoco tenía cargada la otra batería Así que espero que aguante esta lo suficiente Queda un minuto Así que vamos a volverla a darle Pero este clip también está bastante, bastante bien, eh ¡Ya aprendo muchísimo del sol, tío! ¡Ya aprendo muchísimo del sol! ¡La Faisa me la... O sea, sí, encima de fondo el musicote que tenía, eh Esta, eh, hostias O sea, veis como... O sea, no se veis Estáis sorprendiendo un montón, tío ¡No! 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 ¡Hijo de la gran puta, ¿no? ¡Ah! ¡La vida es buena! ¿Tienes mi dinero? ¿Qué? ¿Tienes mi dinero? ¿Cómo podría? Sí, claro, es muy pronto ¿Tienes mi dinero? ¡No! ¿En serio? ¿Tienes mi dinero? ¿Tienes mi dinero? ¡Ganamos! ¡No quiero dar tres, tío! ¡Perdedores! ¡Perdedores! ¡Esto es lo que ustedes ganaron, Shelville! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Soy invencible! ¡Invencible! ¡Ah! Es que esta serie ya no tiene puñetero sentido Cada día hay más nivel Te debo tres games Ya llevo tres Debo tres puñeteras skins, tío Eres un hijo de puta, tú también ¡Qué bien, caracola mágica! ¿Qué hacemos ahora? ¡Con la Zeus! ¡Habla con la caracola mágica! ¡Eso no lo he entendido! ¡Eh! ¡Eso es el final! ¡Hijo de...! ¡Hostias, tío! ¡Hostias! ¡Como estaba el puñetero nivel! Esperar Es que hasta Hasta se baja para alguna lágrima Aguantándome Chicos Como sigáis así Os lo prometo Esta serie Puede ser La hostia O sea Reventad el botón de likes Porque pienso yo Que este capítulo Es de lo mejorcito Que ha habido Pero en mi canal, eh Ha sido increíble Estoy viendo El puñetero símbolo De la batería Así que me voy a despedir rápido Espero que os haya gustado Del corazón Disculpad el problema De la batería Y chicos y chicas Como digo Los ganadores En la descripción Si queréis participar También en la descripción Enviad los clips A este correo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Hijos de puta, tío! ¡Qué puto nivel!